Vamos a ver, te dan dos puntos, ¿vale? Y te piden las ecuaciones de la recta, ¿vale? Vamos a ver, la más fácil, para mi gusto, es la... que sale de... el punto y el vector. Pues te sirve para tres dimensiones, ahora no estamos haciendo dos dimensiones. Sea el punto A, X, 0 y 0, el punto y V, V, X, V y el vector director, la ecuación de esta recta sería... Es que no me acuerdo los nombres, tío, no me acuerdo. Yo sé que esta es una, pero no me acuerdo los nombres. Espérate, te lo voy a decir, que tengo el libro por aquí. Anda, no tengo el libro, así, listo. Esta es la ecuación. Espera, espera. Aquí está. Ecuación paramétrica. La paramétrica es... Pones el punto... Y pone el parámetro, ¿vale? Ahora, de aquí sale la... La continua. Esta es la continua. ¿Cómo? Porque es la paramétrica. Entonces, esto depende de un parámetro que es lambda. ¿Qué? ¿Qué? ¿La palabra la enamorada? ¿No hay un vector? No, ahí no. Sí, ahí. ¿Cómo? ¿Qué es así, yo? Trust me, I'm an engineer. Aquí, a ver. ¿Vale? Esta es la... La continua. Entonces, cuando tienes la continua... La palabra... Adiós, que he sacado dos puntos, perdón. Está mal. Eso es lo que me estaba diciendo. Ahora me da cuenta. Pues tú me dejas, aunque yo no me... Yo me doy cuenta. Con el tiempo. No te preocupes. Y de aquí yo la saco toda. ¿Vale? De aquí saco la... ¿Sería? Quedaría 6X menos 6. La puedes simplificar. Y despejo la Y, que sería 2X más 1. Esta es la implícita, ¿no? Y esta es la explícita. Y ya está. Venga, ya lo puedo hacer. ¿Qué pasa? ¿Eso algo, no? Eso. Sí. Así es. Gracias.